Hola, me llamo Randall. Yo compro casas. Muchas veces compramos casas que quizás tienen problemas. Nos llamaron alguna gente diciendo que habían rentado su casa y recibieron una llamada de la policía. Y la policía habían puesto una noticia ahí en la puerta diciendo que no podían entrar porque tenía metamphetamines. Esto es el problema con meth. Es que si lo hacen allí muchas veces no dejan el condado o el county o la policía entrar. Nos llamaron a nosotros diciendo que pueden hacer para ayudarnos. Nosotros mandamos una compañía de meth remediation y ellos lo miraron, sacaron fotos y nosotros hicimos un precio bueno para ellos y ellos nos vendieron la casa. Y ahora vive una familia ahí. Está bien limpia la casa. Lo arreglamos todo. Quitamos todas las drogas que había allí. Y ahora es una buena casa para alguien. Si nosotros podemos ayudarles con su problema, llámanos. Podemos ayudar y estamos dispuestos a comprar casas en casi cualquier condición. Gracias.